Lengua Materna Español, Primer Grado Bloque 2 5 Escribir un Cuento Como dicen los clásicos Bienvenidos a su programa Cocina de Auto En su sección, Esta Palabra Ya Se Coció Queda con ustedes, Pepe Papa En esta ocasión cocinaremos algunas estrategias narrativas usadas por autores reconocidos en nuestra sección Esta Palabra Ya Se Coció Pepe Papa, ¿nos puedes preparar una receta para escribir un buen cuento? Claro que sí, hay muchas recetas para escribir cuentos y cada autor tiene su propio método Te propongo que revisemos distintas estrategias de varios escritores Esta guía nos permitirá encontrar nuestra propia receta Antes de comenzar con la preparación del platillo Hay que saber que escribir un cuento se asemeja a cocinarlo Ya que se requiere seguir una serie de pasos para llegar a la versión final Así lo describe la cuentista puertorriqueña Rosario Ferré en su texto La Cocina de la Escritura ¡Aprenderemos de los grandes! ¡Así es! Comencemos con los ingredientes La lectura Hábito que nos abrirá las puertas de la literatura El subgénero En el que deseamos que se desarrolle la historia La trama ¿Qué es lo que sucederá al inicio, en el desarrollo y en el final? Los personajes ¿Cómo serán los protagonistas, antagonistas y secundarios? El ambiente Es decir, dónde y cuándo se desarrollará la historia Y el ingrediente final, que es muy importante La revisión del cuento Ya cuento con todos los ingredientes ¿Qué sigue? Comienza la preparación El punto de partida y de sazón de nuestra receta Es la lectura Esto es lo que recomienda el escritor estadounidense de ciencia ficción Ray Bradbury Engulle Obras literarias de calidad para así ampliar las herramientas con las que luego podrás crear las tuyas Vive en la biblioteca, no en tu computadora El siguiente paso es decidir qué subgénero queremos desarrollar Policialco, cuento tradicional, ciencia ficción, terror, aventura, histórico, etc. Para ayudarnos podemos llevar una libreta a donde vayamos Y hacer lo que recomienda la escritora española Rosa Montero Toma notas de las cosas que te llamen la atención O te emocionen Y dejarlas crecer en la cabeza Luego comienza a escribir un texto en torno a una de estas ideas Después seguimos con la preparación y cocción de la trama Para que su sazón sea lo mejor Es indispensable un buen inicio El escritor dominicano Juan Bosch recomienda No importa que el cuento sea subjetivo u objetivo Que el estilo del autor sea claro u oscuro Directo o indirecto El cuento debe comenzar interesando al lector Y para adobar el desarrollo del cuento La escritora inglesa Virginia Woolf aconseja No hay que apresurarse Hay que ensayar la trama lentamente Sin forzarla Así encontraremos nuestros propios ritmos Para hacer fluir la historia De este modo llegaremos al desenlace Y al punto de cocción de nuestro platillo Donde por fin conoceremos la resolución del conflicto Ahora para condimentar a los personajes Puede ser útil una breve descripción De las características físicas y psicológicas de cada uno Y para guiar sus acciones El escritor uruguayo Horacio Quiroga sugiere Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final Sin ver otra cosa que el camino que les trazaste No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver Después movemos lentamente y situamos a los personajes en un ambiente donde existen Viven o se mueven Falta nuestro último ingrediente Hay que probar y revisar el escrito las veces que sea necesario Para verificar lo que explica el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro En el cuento no debe haber tiempos muertos ni sobrar nada Cada palabra es absolutamente imprescindible ¿Y así termina? No, les voy a dar mi ingrediente secreto para que no nos quede picoso En la corrección del texto también hay que agregar un poco de tiempo Como sugiere el cuentista ruso Anton Chekhov Guarda el relato en un baúl Un buen tiempo y después vuelve a leerlo Entonces lo verás todo más claro y sabrás que debes cambiar Parece que ya está lista la receta A ver ¡Sí! ¡Ya está! Esta palabra ya se coció Gracias Pepe Papas Seguiré estas recomendaciones Ya quiero llegar a casa y escribir ¡Hasta la próxima! ¡Y felices cuentos!